Agradecidos por la confianza, saludamos a don Erwin Vargas, gracias por la confianza y por supuesto a toda la familia Tacuña, la familia Gutiérrez que en este día estamos para curar el Chaki, como alguien dice por ahí, vamos a curar el Chaki, muy bien, ayer que tal la fiesta, ayer como la pasaron, que lindo Estamos presentes para animar con las hermosas músicas al ritmo de la charangueada, al ritmo de nuestra música, música boliviana en esta mañana, mañana de música, en este 3, 3 de octubre, empezando un mes con el pie derecho, como Luceros de Maya y por supuesto junto a Martita Corazón Esto es Música Vivo, Vos Nuestro Muy buenos días, a la hermana, a la hermana, a la hermana, gracias por la confianza, gracias por la confianza, gracias por la confianza, junto a Luceros de Maya para acompañarnos en Finanzas y San Josepice L dizzy, estamos Yeh, Risho Y laser, hea, Risho Y ese pasito, sí, 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 sí Risho Yol- el sabor El sabor El sabor a janguito ¡Ay,ay,ay! Saza, zapateadito Sat, za, zapateadito Paseadito, y zapalladito, rico, pisor. Paseadito, y zapalladito, rico, pisor. Paseadito, y zapalladito, 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 zapall ¡Suscríbete al canal! 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 Y que se siente despacito, despacito sacateadito de la tierra, mi querido Paz de Bolivia, y su hermosa música, hay un ritmo, eso sí, eso sí, eso sí, y como lo baila Martita, lo viene sacateadita, bailando Gonzalo, en eso lo que hacemos. ¡Vamos! 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 Dale a la música, los dedos de la madera ¡Hay un ritmo! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! Ahí sale, quiere girar los canciones Ya no te vas a ver, ¿dónde estás? La gente vas a ver, ¿dónde estás? ¡Ahí vamos! ¡Eso ya no canta un abrazo! ¡Ritmo! ¡Hey! Hola, no te vas a ver, ¿dónde estás? ¡Sí, 10 dónde estás! ¡Tsengan, paça! ¡ ¡Salí, paça! ¡Ajú, si acuerdas! ¡Feliz innovation, corazón! ¡Mancho, si acuerdas! ¡Y compromiso, si acuerdas! ¡Feliz Heritage Ann但 ¡Ajú! ¡Eso ya no canta un bebé! ¡No fue el taquito, no fue el taquito, no fue el taquito! ¿Quieres saber en las fiestas? ¡Sí, señor! ¡Y no lo hace favor! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Y dónde está la secundita? ¿Dónde? ¡Sirve este lleno, sirve este lleno! ¡Ahí está lo que es rico! ¡Vuelta a boca! ¡Y no lo hace favor! ¡No fue el taquito, no lo hace favor! ¡Jurie puede ser lo que es risco! ¡Quieres una puerta! ¡Ahí está lo que es rico! ¡Yo lo hace favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!